Con graves heridas en su cuerpo fueron hallados sin vida dos hombres desconocidos en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos que iban caminando por la avenida Universidad se llevaron tremendo susto al encontrar dos sujetos rodeados de un gran charco de sangre, por lo que de inmediato dieron aviso a paramédicos, al arribar al lugar intentaron dar los primeros auxilios, sin embargo, ambos sujetos ya no presentaban signos vitales. Cerca de los hoy oxisos se encontró una cartulina con un mensaje de amenaza, lo que podría tratarse de un ajuste de cuentas, elementos policíacos acordonaron la zona, mientras que peritos realizan las diligencias correspondientes para luego ordenar el levantamiento de los cuerpos. La Fiscalía del Estado ya inició una carpeta de investigación para dar con los posibles responsables, además informó que los oxisos se encuentran en calidad de desconocidos.